Andas Hay muchas Pero que triunfan Y logran el éxito Son pocas Porque hay talento y calidad He aquí El estilo La maestría De tu banda Orquesta Gran Sensación Calis Olognes y Ancash Residentes en Lima Con la magnífica dirección No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte Pero tampoco puedo olvidarte Me has hecho daño Vaya amor mía Volver contigo Ya no quisiera Me has hecho daño Vaya amor mía Volver contigo Ya no pudiera esperar Márchate Ya no te quiero Ya no te detengo Márchate Ya no te amo No te detengo Puedes Puedes marcharte Ya no te quieras Porque el monstruo Se ha terminado Puedes marcharte Ya no te quieras Porque el monstruo Se ha terminado Ay, 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 ay corazón No puedo amarte Ya no sufra Sancashina Baila, baila Con Leonel Félix Andave Y tu gran banda Orquesta Gran Sensación Olognes y Ancas Residentes en Lima Que buena fuerza musical Con Fabi Producciones Así a bailar A bailar Neri Y Armingol Félix Evangelista Arriba Nanis Toda la vida Con mucho cariño Para la empresa de transportes Señor Cruz de Motupe Zapayal Puente Piedra Lima Señor Cristian Zambrano Y esposa Adelina Solano Osagosa Señor Alberto Ramírez Rodríguez Así con gusto Olognes y Ancas Olognes y Ancas Olognes y Ancas La gratitud, el cariño y saludo A la gente bonita de Ticquios Corponqui Yatia Gorborillo Mangas Macción Llama Guasta Así Con los buenos instrumentos musicales El señor Emilio Tellar con mi esposa Así se baila Dale maestro, dale Que se escuche, que se escuche Con gusto Es la gran sensación, canis Polobres y ancas Incomparables como siempre A luna de la ¿A la última? A luna de la A luna de la Es la gran sensación, que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche, que se escuche. Gracias por ver el video.